Adentro solo Dímelo todo No estés tan solo, na, na, na Deja todo y ven para acá Adentro solo Dímelo todo No estés tan solo, na, na, na Deja todo y ven para acá Aquí y ahora Mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora Mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven acá Mueve tu cuerpo, ven acá Deja todo Mueve tu cuerpo, ven acá Deja todo ¡Suscríbete al canal! Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven falca Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven falca Aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Ch banaloria, tu cuerpo, ven acá Ch banaloria, tu cuerpo, ven acá y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.